Y sale pues de los corridos, compas, Baja Voice de Los Ángeles, California y dice más o menos, márgele, compa Johnny Y puro Baja Voice, así nomás Dicen que soy de a caballo, soy de carrera larga también Mi carrera es fina, mi pima son mis armas, pura cola en la cintura Como mi 38 por Tijuana me la aporto Aunque nunca antes solo Ángeles va pa' mi frente Por la cual el Armando conocido es el vino libre El chuma desarmado, estoy firme, brazo armado Firmes con esa rara, el chuma se hace campaña Se mueren muchas ranas de Tijuana hasta Zitana Yo la rolo, de Sangrebo y Michoacana A Duy de Quiera le adoro Con el delco, un pente y blanco me paseo Ellos siempre VIP, en el calos y el rodeo Y saludazos, compa Danny Así nomás, puro Baja Voice, loco Mi cara de Coco Pasturio Amigos son muy contados Los que cargo a mi lado pa' no salir recaudados La neta que son varios, prefiero mejor las damas De ir a un restaurante, pero que tiene volcanes Que en conjunto se arranque y tu quipuras exclusivas Las de mi mano orteño también fiesta en el dorado Compárenme hasta el cielo, Baja Voice va comenzando Allá en un hotel party, el chuma trae buenas vidas Porque esto no se acabe y me despido Que a mi fuera mis amigos Pa' Tijuana yo me jalo Y regreso en un ratito Y de vacaciones trata para el Tata Allá tengo una casita en la orilla de la playa Y desde Los Ángeles, California Representando Tijuana, Mexicali ¡A huevo! Saludazos, compa Miguel, Francisco, Ferrari A So Music, compa Danny, así es Ahí estamos, a la orden, al desorden Tijuana, Mexicali, representando Baja Voice ¿Qué es lo que? Gracias. Gracias.